Me tira súper común cuando te preguntan cómo van a sacar el DNI, ¿cuánto mides? Un poco los años, un poco los pruebas. O sea, también, la de la mujer siempre miente, realmente. Y bueno, acá Lesslie toda la vida ha mentido desde la nación. Seguramente voy a decir algo que está fuera de tema, realmente, pero no es posible que el señor Luis Alicier toda la vida busque temas, 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 canciones a nosotros, y nosotros no. ¡Ah! Estoy buscando en el millón de canciones y encontré. No, ya me tiró porque te tengo buscado. Cállate, güey. ¡Cállate! ¿Hace qué iba? ¿Cómo se neighbors? ¿Qué pasa con un tema, una canción? Gracias. ¿Me echaron? ¡Ay! ¡Qué, qué! ¡No, te orines! ¡Ella me la hizo! ¡Ella me la hizo! ¡Ella me la hizo! ¡Se me gustó! ¡Ay! ¡Yo no fui la que te mande la canción! ¡Ah, todo! ¡Tú te demoró cinco días en darte cuenta! ¡Por lo menos ahí de frente me di cuenta del zorra parada! ¡Por lo menos ahí de la ida está que se ojo en la vida. Oye, pero no, pero es verdad. Pero Aida, te hice cuenta en una. No, es verdad, es tu canción, es verdad. Ay, que Aida, defiéndete. Aida, mejor cállate, quédate cállate. Bueno, pero bien, pero bien. No, otro más bueno que tú y aida.